Donde haya una niña o un niño que requiera que le garantiamos su derecho al desarrollo integral pleno, nosotros tenemos la obligación de salir. Le va a ir mejor a Puebla, haciendo que su fiscalía funcione mejor y sea más sencilla. Y desde luego que estamos dispuestísimos a trabajar en favor de los niños.